Soluciones Corporativas IP ha conseguido ser galardonada como PYME del Año en Baleares, un premio convocado por la Cámara de Comercio de Mallorca y Banco Santander. La PYME con sede en Manacor está especializada en soluciones de conectividad, presencia y contenidos en Internet. Se creó en 2005 y tiene cuatro ramas de negocio, Don Dominio, Conecta Balear, Media Balear y Tu Saldo. Por una parte somos registradores de dominios, que sería lo más conocido a nivel nacional con la marca de Don Dominio y somos una operadora de telecomunicaciones a nivel local con la marca Conecta Balear. En la actualidad trabajan en más de diez países y tienen una plantilla de 48 empleados. En 2016 su facturación fue de 6 millones y su objetivo es seguir creciendo. Nuestros objetivos ahora mismo serían llevar la fibra óptica a localidades que tenemos aquí cerca y llegar a cubrir toda Mallorca y las Islas Baleares. Y por otra parte en el mercado de dominios llegar a Latinoamérica, que es nuestro mercado objetivo ahora mismo por el tema de habla hispana. Este camino ha sido menos complicado gracias al apoyo financiero que le ha brindado Banco Santander. El Banco Santander nos ayudó en el inicio para los pagos a uno de nuestros proveedores, para poder agilizar esos pagos y también por ser uno de los grandes bancos con más presencia a nivel nacional. En estos momentos, dada la naturaleza de la empresa, enfocada 100% a Internet, estar por delante de sus competidores es una de las máximas preocupaciones de su fundador. ¡Gracias!